Gracias, qué gusto saludar. La abogada suyapa Maribel Ulloa, me acompaña la presidenta de los trabajadores del Citraína. Hay una paralización en estos momentos, ¿a qué se debe? Qué gusto saludar la abogada. Buen día, Teleescucha de HCH, compañeros en cabina, un saludo para ustedes. El día de hoy los trabajadores del Instituto Nacional Agrario de esta oficina central nos hemos reunido y nos declaramos en calamidad doméstica porque la presidenta de la República envió una circular RRH número 052-2022 donde ella ordena que nos alternemos a un 50% para que vengamos a trabajar por ahorro del combustible y nuestro flamante director ejecutivo hizo caso omiso a esta circular. Incluso dice que esta circular está clonada, que no tiene ninguna legalidad. Nosotros hemos averiguado... Esta circular, abogada, para que el pueblo hondureño sepa, es la circular donde la presidenta Xiomara Castro instruye que a partir de hoy lunes se va a trabajar 50% presencial en las instituciones y 50% por teletrabajo para el ahorro del combustible. Es correcto, Ale. Nuestra presidenta lo hace en función de ahorro de combustible. Nosotros los trabajadores el día de hoy nos declaramos en calamidad doméstica porque nuestro salario ya no nos está ajustando. Tenemos una negociación pendiente en finanzas y el patrono actual de Lina no ha ido a mover esto allá. ¿Cuánto meses les adeudan a vos? No, no nos adeudan meses. Ahorita nos pagaron nuestro salario. Pero sí recordarles que en 12 años solo tuvimos un aumento. Ahorita tenemos la última negociación que está en manos de finanzas y de aquí la actual administración de Lina no va a mover esto a finanzas porque nosotros monitoreamos y nos dicen que de aquí no hay nadie monitoreando. Acordando que este movimiento hoy día justo se da porque aquí están a través de un contrato colectivo. Tenemos un contrato colectivo el cual queremos que nuestro director respete y no lo está respetando ni tampoco las disposiciones de nuestra presidenta Xiomara y estamos en una situación de calamidad doméstica. Muchas gracias. Lo que está pasando aquí están todos los colaboradores, los empleados de Lina se declaran en calamidad doméstica y le hacen el llamado al director que respete esta circular enviada por la presidenta y es por ello que dice la misma 50 y 50, 50 presencial y 50 teletrabajo. Al no recibir un ajuste por ello se declaran en calamidad doméstica. A esta hora junto a Miguel Ordóñez con ustedes. Bueno, estaremos al pendiente de las exigencias de los empleados de Lina pero vamos ahora con la periodista Fanny Zúñiga. Fanny hay conferencia de prensa por parte del partido nacional.